Música Están haciendo los japoneses porque ganaron pero miren lo que están haciendo Felicitaciones, felicito, ganaron Miren todos recogiendo la basura los japoneses, esto es una cosa increíble Y nosotros los colombianos somos unos brutos que no nos damos cuenta que la disciplina, el orden, eso es lo que los hace a ellos mejor y miren, ya los aquí Miren Música 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 Música